Hola amigos de En Casa con Ixchel, hoy les tengo una riquísima receta de barbacoa de res estilo Monterrey que en lo personal es mi favorita con unas tortillitas de harinas suaves y fáciles de hacer y claro que no puede faltar la salsa verde picosita para darle ese toque extra de sabor. Vamos a comenzar. Aquí tengo la carne que voy a usar, primero la lengua de res que es una carne bien magra y suave. Voy a poner un poco de lomo de espaldilla y pecho y esta carne también es muy suave con un poquito de grasa pero te comento que a mí me gusta muchísimo la barbacoa de res con tres tipos de carne que es lengua, cachete y labio, pero pues acá donde vivo es difícil encontrar esas piezas pero te comento que si tú puedes encontrarlas compra esas tres porque le va a dar una combinación de suavidad, grasa y jugosidad inigualable. Si no puedes usar otras piezas como yo e igualmente sabrá delicioso. En total estoy usando unos tres kilos. Voy a poner el pecho y el lomo en papel aluminio y lo único que hay que hacer es poner sal suficiente y la mitad de una cebolla y cerrar muy bien para que no se escapen los jugos de la carne. Eso es todo, esta carne no lleva condimentos como otro estilo de barbacoas. Voy a repetir el mismo proceso con la lengua. Te comento que esta carne se va a hacer al vapor y yo usaré una olla de vapor convencional pero tú puedes usar varios métodos de cocción, por ejemplo tu olla express, también puedes usar tu horno convencional o tu olla de cocción lenta, así que no hay excusas para prepararla. Y una vez mi carne bien cubierta vamos a poner agua en la olla de vapor hasta donde marque el límite. Ponemos también nuestra rejilla y ahora sí vamos a meter la carne y cubrimos. Vamos a dejar alrededor de unas seis horas a fuego bajo y te recomiendo poner un poco de peso por encima como tu molcajete, por ejemplo, para que no se escape mucho el vapor. También podrías meter tu carne dentro de una bolsa de plástico. Y bueno, cuando tu barbacoa ya esté casi lista, puedes dejarla durante toda la noche o hacerlo un día antes. Vamos a preparar estas tortillas de harina. Aquí tengo medio kilo de harina de trigo todo uso. Yo le pongo media cucharada de sal, media cucharadita de azúcar y media cucharadita de polvo para hornear. También uso 100 gramos o un tercio de taza de manteca vegetal. Y también una taza y un cuarto de agua súper caliente que recién saque de la lumbre. Vamos a combinar la harina con la sal, el azúcar y el polvo para hornear y a revolver muy bien. Amigos, yo sé que hay muchísimas maneras de hacer las tortillas de harina. Esta es una manera en la que las hacía mi abuelita. Y pues ella le enseñó a mi mamá, mi mamá me enseñó a mí. Y pues yo con mucho cariño se las enseño a ustedes una receta que a mí me funciona muy bien y me gusta mucho. Vamos a ponerle la manteca vegetal a la harina y hacer como pellizcos para incorporar muy bien hasta que quede como una especie de arena. Y así es como debe de quedar. Si aplastas entre los dedos se compacta muy bien. Así que ahora vamos a ponerle el agua poco a poco. Yo empiezo primero con media taza y con mi pala la voy a revolver muy bien para no quemarme. Agrego la otra mitad de la taza y revuelvo de nuevo. Voy a comenzar a amasar con la mano para que toda la harina se compacte y se haga una masa. Lo que buscamos es que esta masa se despegue por completo de las paredes del tazón y también de las manos. Si tú estás amasando y la harina sigue sin juntarse, hay bolitas en el fondo, pues le hace falta un poquito más de agua. Yo en total usé una taza más un cuarto de agua bien caliente. Y bueno, aquí ya la masa se despegó por completo del tazón y también de nuestras manos. Vamos a pasarla a la mesa de trabajo y ahora sí vamos a amasar durante 8 a 10 minutos. Y para mí esa es la clave de unas tortillas suaves y manejables. Y para que no te queden duras. Este proceso también puedes hacerlo en tu batidora de pedestal con el gancho. Y aquí ya quedó lista esta masa, mira que suave y terza está. Vamos a dejarla reposar cubierta durante 10 minutos. 10 minutitos después, ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestras bolitas o testales. Y yo la verdad no las haré tan grandes pues porque la quiero para los taquitos de barbacoa. Así que las haré de unos 43 gramos más o menos. Tú puedes hacerlas más grandes como de unos 50 y también quedan muy muy bien. Y con esta cantidad de harina y haciéndolas de 43 gramos, a mí me salieron 20 bolitas. Voy a dejarlas reposar cubiertas durante otros 10 minutos. Y ahora sí ya es momento de estirarlas. Y yo no soy una experta en hacer tortillas de harina, no las hago tan rápido. A mí me lleva mi tiempo pues porque no las hago tan seguido como quisiera. Pero lo que a mí me funciona es ponerle un poco de harina en ambos lados. Y también un poco en la mesa de trabajo para que no se me peguen. Y al estirar voy volteándolas para que me queden redonditas. A mí me gustan bien delgaditas así que las dejo un poco transparentes. Y cuando termino de estirar voy poniéndolos a un lado. Aquí tengo mi comal que ya está caliente y está a fuego medio alto. Debe estar así, no las hagas a fuego bajo para que no te queden duras las tortillas. Vamos a comenzar a poner las tortillas. Yo le doy solo dos vueltas y primero les doy una rápida precocida. Cuando se empiecen a hacer esas burbujitas las voy a voltear. Voy a dejar que se cuezan muy bien, que se empiecen a hacer esos puntitos cafés característicos de la tortilla de harina. Y hay que revisarlas para que no se quemen. Y ahora sí les doy su segunda vuelta. Voy a dejar que se inflen muy bien. Es importante que no dejes que se quemen, que las estés revisando. Y una vez listas las paso a un trapo de cocina y las cubro muy bien. Aquí ya están listas mis 20 tortillas. Bueno, 19 porque me comí una con mantequilla. Así que vámonos a hacer nuestra salsa para disfrutar los taquitos. En agua hirviendo puse 3 chiles. Cuando cambiaron de color le puse alrededor de unos 10 tomates verdes. Y voy a dejar que hiervan hasta que cambien de color. Y bueno, aquí ya cambiaron de color. Voy a apagar el fuego y a tapar durante 5 minutos. Es importante que no dejes los tomates demasiado tiempo o que se revienten. Porque podría amargar tu salsa. Y bueno, vamos a licuar junto con 2 ajos y 1 cuarto de cebolla. Y bueno, a mí me gusta mucho ponerle también cebollita y cilantro picado finamente. Y también vamos a ponerle un poco de sal. Yo le puse 2 cucharaditas. Y claro, para rematar 1 o 2 aguacates picaditos. Y listo, mi salsa favorita. Recuerda que tú puedes hacerla tan picosa como quieras. Con 3 chiles quedó ligeramente picosa. Ahora sí, vamos a sacar la carne de la olla y vamos a empezar con la lengua. Es importante retirar la capa de arriba, el pellejito de la lengua. Y quiero que vean que en serio esta carne es súper, súper magra, suavecita. A mí me encanta así, de hecho solita, con pura sal es deliciosa. Ahora sí, ya bien limpiecita, vamos a picar muy finamente, casi machacada. Vamos a picar también los otros cortes de carne. Oigan, y así quedó esta barbacoa tan deliciosa. Es momento de hacernos unos taquitos y ahora sí a disfrutar. Y casi se me olvida grabarles mis taquitos. Prácticamente ya terminé de desayunar. Pero quiero que sepan que vale muchísimo la pena esta receta. Es fácil, deliciosa y llenadora. Estas tortillas de harina, aunque las hice ayer, siguen bien suavecitas. Y así duran varios días. Amigos, muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final. No olviden suscribirse y regalarme un like. Y nos vemos en la próxima con otro video.